Y la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos contra el alcalde de Guamote, del Finquispe, por el presunto delito de tráfico de influencias. La audiencia se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. Las investigaciones se desprenden de contratos realizados por el municipio de Guamote durante la emergencia sanitaria. Gracias.